¡Hola amigos! Bienvenidos al capítulo número 3 del Motorhome. En este capítulo les voy a contar todo sobre... Vi en muchos comentarios que respondiste que ibas a hablar sobre los paneles solares. Yo en este video aprovecharía para hablar sobre diseño y optimización de espacios. Es fundamental para todo lo que viene después. Creía tener decidido por dónde iba a empezar. A ver, todos esos puntos son súper interesantes y los voy a detallar en los siguientes videos. Pero ahora les quiero contar sobre... Creo que en este video tenés que hablar de algo un poco más allá de lo que es la construcción y el diseño en sí. Es el que te motivó y cómo lograste concretar dar al menos el primer paso para concretar este sueño. Tal cual. Decidir dar el primer paso fue lo más difícil para mí. Más que la construcción, que el diseño. Porque tenía muchas incertidumbres, muchos miedos. Hasta que un día me vi forzado a empezar y aquí estamos. Mientras, aquí, este ser imaginario los va a llevar a ustedes a volar con la imaginación. ¡Vamos! Les voy a contar cómo me animé a dar el primer paso. ¡Vamos! 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 Siempre me gustó la idea de viajar en Motorhome. Aunque invertir tiempo y dinero en un pasatiempo lo creía innecesario. Mi prioridad era llegar a la vivienda propia. Vivíamos en un hermoso lugar. Tenía todo lo que deseaba para criar a Lila. Excepto que no podía proyectar nada a futuro. Como, por ejemplo, plantar un árbol y verlo crecer. El lugar era alquilado. Tiempo después, compré esta fracción de campo en un lugar prácticamente inhóspito. Y aunque este ya era nuestro lugar, concretar la construcción de una vivienda no era fácil. No tenía energía eléctrica y gastaba gran parte de mis ingresos en el pago de este alquiler. Tuve la idea de comprar un colectivo, diseñarlo y transformarlo por mis medios en Motorhome e instalarlo luego en nuestro campo. Para vivir provisoriamente en él y ahorrando así el gran gasto de alquilar. Luego ese ahorro lo invertiría en la construcción de la tan ansiada casa. No tenía idea de manejar colectivos. Así que le pedí al dueño anterior que me lo trajera. Y así fue. Apareció un colectivo en casa. Empecé con el desarme. Seguí con el diseño y construcción. Y en el proceso me di cuenta que estaba quedando más cómodo y práctico de lo que imaginé. Por lo que la idea de construir una casa tradicional se fumó por completo. ¡Gracias! 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 Y buscando cómo concretar el sueño de la casa propia, terminamos logrando viajar en ella. Se abren nuevas posibilidades para viajar aún más con la imaginación. Aquí, finalizando el video y deseando que puedas dar el primer paso pronto, quiero decirte que en el próximo video te voy a explicar sobre la energía solar. Y bueno, muchísimas gracias por suscribirte. Te mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!